Este miércoles se han hecho públicas las notas de corte de acceso a las distintas carreras que ofrece la Universidad de Alcalá en función de los resultados del último examen de selectividad. Según ha confirmado la Universidad, con las preinscripciones se han llegado a cubrir hasta 31 de las 38 titulaciones que se ofrecen, así que los que realicen selectividad en septiembre sólo podrán optar entre 7 carreras en la Universidad Alcaláína. En concreto, sólo quedan plazas para Historia, Estudios Hispánicos, Humanidades y las Ingenierías de Computadores, Edificación, Telemática y Sistemas de Información, así como para algunas especialidades de Magisterio. Las titulaciones con las notas de corte más altas en la Universidad de Alcalá han sido este año Medicina, con un 12,229, Biología Sanitaria, con 11,465 y Fisioterapia, con 10,424. Mientras las notas de corte de Lenguas Modernas y Traducción, Ingeniería Electrónica y Automática, Industrial, Economía y Negocios Internacionales, así como el doble grado en Turismo y ADE que se imparte en Guadalajara, han sido las carreras que más han subido con respecto al curso pasado. La jornada en la que se han conocido todas estas notas de corte no ha estado exenta de incidentes, y es que los sistemas informáticos de la Universidad Alcaláína han sufrido una saturación en los procesos de automatrícula, en un problema que ha llegado a ser trending topic en la red social Twitter en el ámbito de Madrid.